¡Suscríbete al canal! 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 Hola amigo, César, me traje a la cara y también. Hola chicos. ¿A quién viene? Es el vestido. ¿Quién está ahí viene? Jordi. Estamos viendo una película, está en inglés. Me aburro las películas en inglés, pero las escenas son de chile, se ve que está buena. Jordi, ¿por dónde venimos? César. Ni idea, la verdad. Venimos en la ruta de México y Puebla. Nos pasamos tiros. Acabamos de bajarnos del autobús. Está siendo mucho frío. ¿Qué expectativa tienes? Son las 10 de la mañana, 9 y media de la mañana.